Según lo señalado por el encargado de Aseo y Ornato del municipio iquiqueño, Iván Nicotra, existen dos cuadrillas de señaléticas, las cuales se encargan de pintar las soleras y los pasos peatonales, mientras que la otra cuadrilla tiene la labor de recuperar y confeccionar las señaléticas. Estos trabajos ya se realizaron en los sectores de La Tirana, Manuel Rodríguez, Avenida Salvador Allende, entre otros. Asimismo, personal municipal pintó los monumentos de las plazas 21 de Mayo, O'Higgins, Eleutero Ramírez, Pablo Neruda, Croata, que fueron rayados por antisociales. Cabe recordar que constantemente personal de áreas verdes se encuentran moceando los distintos puntos de la comuna con la colocación de especies arbóreas en las principales avenidas y bandejones centrales de Iquique.